¡Nus! ¿Qué tienes aquí, Rafa? Vamos a jugar a Shenmue ¿Vamos a jugar a Shenmue? ¿Vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo Vamos a por ello Va a ser muy guay por lo que dijimos en Fanny Que tú tienes muchas ganas de probarlo Pero no lo jugaste en su momento Y yo lo jugué con mis tiernos Ocho años, más o menos Hostia, ocho años No, espérate, ¿cuándo salió esto? ¿99, no? ¿98 por ahí? 98, sí, tengo aquí hecho el papel que hicimos para Fanny Pues eso es ¿99 en Japón? Hostia Por ahí, 99 en Japón Entonces aquí debió ser un poco más tarde Vamos, que estaba en mis... Aquí fue sobre el 2000, sí Estaba cerca de mis 10 Sí Pero, vamos, una tierna edad Joder Y ahora va a molar o que lo voy a ver con otros ojos Sí, y seguramente te van a venir cosas a la memoria Que las tenías súper ocultas Tengo cosas en la memoria Sí Como una primera entrada Que, bueno, me voy a emocionar cuando salga Uno de los primeros vídeos de el inicio del juego Esto no sé cuál es el inicio del juego Sí Que cuenta la historia Que aparece él Como el padre tiene una pelea, tal Y hay un grito ese muy súper particular Que ha pasado a la historia Que es él gritando Father, nooo Por cierto, lo vamos a poner en japonés Porque ahí me molaría verlo con las procesas originales O sea que igual ese Father, no Lo vas a ver ahora en Japón Me gusta más Vamos, vamos, Dios, qué emoción Guay He visto en un vídeo de Digital Foundry Que... Menú Dreamcast Sí, que el menú han conservado la esencia de Dreamcast Pero que lo han reciclado todo y en HD O sea que no es... Es que es tal cual Sí, no es el típico juego remake que han cambiado el menú y tal Sino que lo han hecho... Ya no lo dirá la gente en los comentarios Exactamente igual, pero... Pasado a HD con nuevos assets y tal El juego no es un... No es un remake Es una versión HD Es como lo más parecido a lo que sería ¿No es telizado? Sí, es como... O sea, realmente todos los assets son los mismos O sea, las texturas son las mismas Con lo cual las veremos súper cutres Vale Y simplemente está mejor resolución Pero sí que ha habido unos pequeños detallitos que han mejorado ¿Vale? Tiene como un poco de Bloom Que no tenía la versión original de Dreamcast Y que sí tenía son modos en Xbox Y algunas cosillas más Pero bueno, para esos detalles técnicos Joder, veros el vídeo de Digital Foundry Que está súper guay O sea, carón, me parece que ayer Este es el vídeo, por Dios Es que además... Esta intro ya la he visto ¿Vale? Esto sí lo he visto Me acuerdo de empezar varias veces el juego Entonces, como que las intros de todos los juegos Las tengo muy chapadas Lo hacía como a menudo No sé por qué Sí Por reempezarlos ¡Vienza! ¡Vienza! Que empezaba con un drama esto Ya la música solo te dice que esto es un gamón Pobrecito ¿Qué te parecen las caras y todo eso? Porque en su época esto era punterísimo O sea, ahora se ve un poco... En su momento me explotaba la cabeza Era una pasada Estos planos, por ejemplo Sí, tan cinematográficos Sí, el pensar la cámara detrás de una arboleda Mientras ves como camina y pasa a un plano corto Esto que además era muy japonés Esta cámara inclinada Sí, con generales El dramatismo JPG Digo De los... Dramatismo.jpg De jpnrpg, coño Que sí estaba muy familiarizada por Final Fantasy Y por tipos de juegos así Sí A nivel de drama Y como tratar la imagen Sí Los dramas Lo hacían muchísimo mejor que nosotros La verdad Son tan sentidos Son tan... Uf, qué intensidad todo Coño, qué fuerte todo Y que como... Oh Sí, sí, sí Ahí va No, así para... Para empezar me mola A ver Es un poco típico Ya te digo Yo jugué un poquito en emulador En su día Vamos, en su día hace tiempo Y... Pero vamos Creo que jugué esto Y la intro Jugué un poquito por el pueblo Y... Poco más El que tiene la cicatriz es el malo El que tiene la cicatriz es el malo Y este, este La figura de su padre Sí Este se hizo súper conocido en Japón Y después... Mira, es que hay... Ah, Dios mío No quiero... Pero porque a mí me parece que se parece a Segata Sanshiro Que era el mítico karateka que anunciaba... Que tiene relación Dreamcast Y no recuerdo si Saturn también Segata Sanshiro o... Mítiquísimo Que no me acuerdo cómo se llamaba el actor Yo a ver exactamente de qué forma está relacionado Esto está guay porque el juego lo desarrolló a M2 Yusuzuki Dentro del equipo de M2 Que hacían las recreativas más punteras de SEGA de la época Lo que quiere decir que las recreativas más punteras en general Porque SEGA en esta época era la reina de las recreativas O sea, no le tosía a nadie Y los modelados son de tipo Virtua Fighter No recuerdo si ya... Creo que ya había salido Virtua Fighter 3 Si no me equivoco Estaba entre el 2 y el 3 Entonces, bueno... Yo creo que la idea del juego este empezó un poco a decir Vale, vamos a hacer unos personajes con estos modelados Y con hacer una lucha tipo Virtua Fighter Pero en un juego muy realista Aprovechando también que hubo un montón de avance en el 3D poligonal De pronto se fue esa evolución en parábola de polígonos Ya cuando fue a pesar de 5.000 polígonos Que fue un salto brutal Un salto dimensial Aquí las manos no son... Bolas No, no son bolas Son como tablas Porque yo creo que todavía no tenían como movimiento de dedo independiente O si lo tenían Era específicamente un modelado para cada escena y tal ¿Ves qué hace ahí como una cosa rara? Aunque sí, yo creo que... Sí, sí tiene dedos independientes Pero me parece que no se movían Lo dedicos Pero esto en esta época era brutal O sea, el detalle que había aquí era muy chulo Había motion blur también Que se movía un... No por cada objeto Pero sí que tenía como ese desenfoque de movimiento Yo no sé ahora tampoco Cómo me van a fallar los recuerdos Pero ahora veo que está bien adaptado Para ver una tele de estas dimensiones Que lo estamos jugando en una tele grande Pero en mi cabeza Lo recuerdo así Pero sin tener otro referente O sea, espectacular Sí, sí, sí Es lo que decíamos en Fanny el otro día Que en esta época Las tarjetas gráficas de PC punteras En los juegos con personajes poligonales No tenían este detalle Porque esto que estamos viendo Está hecho con el motor del juego No era pre-renderizado Y las caras tenían mucho detalle en las expresiones Luego veremos que dentro del juego Porque ya digo que he visto un poquito del gameplay Los personajes secundarios Sobre todo no... ¡Está, está, está! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Me las manos! ¡Padre! Perdóname por dejarte solo ¡Tus amigos! ¡Tus amigos! ¡Manten a tus amigos a los que quieres cerca de ti! Te diré por qué en Final 15 ¡Ahí va! ¡Oyají! 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 ¡Sale el mundo! Dios, el grito Todo el pueblo Brutal ¿Qué tal? La versión japonesa siempre La expresividad de los doctores japoneses A pesar de que he visto muchos ciles japoneses Siempre me sigue resultando rara Porque es como muy agudo todo, ¿no? El gritillo ese que apaga así como ¡Eeeh! Como muy agudo Pero bueno Son muy graciosillos Son muy intensos todo el rato Tiene esa cultura así de emociones tampada adentro Yo creo que como muy teatral, ¿no? Su cine todavía sigue siendo muy teatral Que se mueve mucho Hace mucho espadiento Esta buena señora La hecha con una bolsa del día, ¿eh? Sí Esas roguillas Parece señoras que se ponen bolsas en la cabeza cuando llueve Pero que se la ha quedado ahí ya Me gustaría ver la reacción de un niño de 8 años Jugando a esto Jugando a esto O de 9 Ay, la pesadilla Este lo tiene ya ahí Aplantado la semilla de la venganza Sí ¿Tienes que te voy a crujir? Hasta que no te cruja no voy a parar Estos planos me gustan Porque en realidad es muy sencillo O sea, es una pesadilla Y simplemente lo representa con planos Cortados de un sitio a otro Eh... Oscurecido Seguramente porque tampoco tendría mucho más recursos Como para hacer una pesadilla muy elaborada Pero... Pero no hace lo que haría otro juego de esta época Que sería, por ejemplo, avisar Abusar de los filtros En... En Fahrenheit, por ejemplo El primer juego de Big Cage para PS2 No su primer juego Sino el primer juego para PS2 Eh... Había como muchos filtros locos Ahí de... Negativo Y te sabes Esta mierda Sí Rollo filtro de Photoshop Y aquí, ¿no? Esto es muy sencillo Está muy bien El 86 Madre mía Ah, bueno, ya tenemos aquí... La agenda Gameplay Eh... Esto es un cuaderno de notas Donde va apuntando todas las pistas Y todo, ¿no? Aquí ahora al principio Hay números de teléfono Que no sé si es que luego Tendremos que pulsar Físicamente los números de teléfono O simplemente están aquí para... Para ir apuntando cosas Yo entiendo que sí están ahí Que me encanta verlo Tienes ahí Es como... Toda la información Desde lo básico Hasta lo que vas descubriendo Pero bueno Los bomberos es este número Y notas que se ha escrito él A sí mismo rollo Han matado a mi padre Ok No, mira Landim Mató a mi padre Eh... Llevaba una túnica de dragón Y tenía un estilo de lucha Muy extraño Un tatuaje en el brazo Un tatuaje en su brazo Eh... Tal Y en Menkun Eh... Su padre mató a un hombre Llamado Zao Sun Ming Que... Luego tendremos que Volver a mirar el cuaderno Porque si alguien me dice luego Zao Sun Ming No voy a saber quién coño es No voy a acordar de los nombres Porque, eh... A ver Esto Empieza en Japón, ¿no? Sí Pero luego Eh... Luego se muere a China Yo sé que el 2 Es totalmente en China Me parece No me acuerdo Te mentiría Creo que es Creo que sí Creo que el 2 No me acuerdo muy bien Eh... ¿Qué pasó ese día en el dojo? Y nada más ¿Vale? Si sigo pasando A mejorar al final ¿Eh? ¿Eh? ¿Taza de drinkas? Taza de drinkas Drinkas naranja Yo sigo con mi taza De Red Dead Redemption 2 Porque no la voy a soltar Ya nunca más Duermo con ella Vale, pues Aquí lo tenemos Stick izquierdo No sé si los controles Se han mejorado Y... ¿Por aquel entonces Era tipo tanque? ¿Era en plan Giras y luego tenías que darle Un botón para mover hacia adelante? No Ibas andando normal Sí Con el stick Vale Lo que veo es que tú puedes Mover la cámara Con el stick derecho Pero no libremente Del todo Pero repito Los recuerdos que tengo No me acuerdo de nada De jugabilidad O sea Me acuerdo de flases sueltos De... Porque además Me quise mantener Virgen en el recuerdo Sí No lo volviste a jugar Nada Cerré esa carpeta de felicidad Y no la he vuelto a abrir Ajá Vale, esto es 4 Pero me acuerdo De los subtítulos Es exactamente igual Sí Más pixelado Supongo Con el... El brillo ese azul De fondo Y... Sí Joka Y tú encima Si lo jugaste tan pequeña El inglés Todavía no lo tendrías ¿No? Ah, vamos Sí En inglés de Dover Sabía Que te da Ah, te da pasta Muy bien Para que se compre algo bonito Fuxa 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 Era el que le había andado Para el pelo ¿No? Al principio Fuxa Fuxa porque ahora lo estamos viendo en... Cuatro tercios, que sería... Claro, cuatro tercios sería lo suyo. Y las cutscenes, de hecho, las han mantenido en cuatro tercios, pero el resto se ve en 16 novenos, o sea que... Está bien, la imagen se ve perfecta. Podemos salvar. Ah, mira, aquí te pone... Aquí te pone combos ya directamente. Pero si parece esto, es... Qué guay. El UFC. Vale. Aquí hay la colección de esto que te gusta a ti tanto, de los cassettes... Me encanta. Eso me dedicaba yo, a coger gachas. ¿Esto haría ítems? Ah, mira, pues mirá el reloj. Qué guay. Es verdad que había relojes segan en Japón. ¿Y esto para qué es? ¿What? Para iluminar la... ¿What? Hostia. Pues si es de noche, ¿cómo vas a ver el reloj? Claro. Rafaelio. Claro. Hostia. Tienen una serie de detalles así. Brutal, ¿eh? Que no sirven de nada, pero que dan muchísimo gustito. Tienen esa... No me acordaba, ¿eh? Que conste el reloj. Vale. Esto es la típica casa japonesa, pequeñita, con sus futones. Sí. Unos futones bárbaros. La habitación en la habitación. ¿Puedes hacerte un tecito? Sí. ¿Puedes ver la tele? Espera. A ver si puedes ver la tele. No creo. ¿No? Inténtalo. No. No. ¿Y las naranjas de la mesa? Ay, sí, mucho de resombres y texturas. Sí, sí, sí. Detalles. Me parece que así puedes... A ver. Ahí está. Ahí. No, pero creo que no... Bueno, hay naranjas. Ah, espera. Y son las... ¡Oh! ¡Qué tofiera! ¡Ojo ahí! O sea, que si le das... ¡Me cago ahora el reloj! Ah, claro. Es que si le das al gatillo izquierdo, puedes como interactuar. O sea, hay cosas a las que te acercas y te sale directamente esa flechita abajo, en el círculo de abajo, y le das a la X e interactúas. Pero aquí, por ejemplo, no me deja, pero si le doy aquí... Sé que no puedes hacer nada ahí. Pero antes con el este sí que se había como bloqueado. Dios mío, te vas a meter en el televisor. Vale, bueno. Vamos afuera y vamos al doyo. Dios, me encanta esa cazadora. Seguro que la venden por 5.000. Fijo, fijísimo. A ver, sí que es un poco tosco lo de moverse, porque la cámara está todo el rato en la espalda. Tú la puedes mover con el stick derecho, pero no es movimiento libre. No puedes hacer alrededor. Te deja moverla como solo unos grados. Y ahora no sé si lo estoy soñando, ¿no? Pero recuerdo en detalle las zapatillas al llegar a casa. No sé si las dejaba o algo así. Sí, ahora se las acaba de poner. Sí, ¿no? Yo no sé si era por Shenmue o por Doraemue. 10 y 2. Eso que... Es tiempo real todo, ¿no? Porque es tiempo real. O sea, tú has salido en las 10 y 2. Sí, sí. O sea, es creo que... O sea, tiempo real. Lógicamente pasa mucho más rápido, ¿no? A veces son como 24 horas, equivale a una hora o algo así. Pero lo que yo he oído es que, oído, leído, etcétera, que es muy mayores más que en el sentido de que la gente tiene sus rutinas, ¿no? Claro, claro. Y cosas que no puedes hacer a las 10 de la mañana y te tienes que esperar a la noche. Recuerdo una zona de entrenamiento. Por ejemplo, en un parque. Acabas de reverenciarte. Claro, claro. Él se ha reverenciado, yo me he reverenciado para entrar en el dojo, joder. Ahí los recuerdos. About the man... Pues el señor que mató a mi padre, vaya. Landy. No hablamos de eso nada. Acabo de pensar que el Landy es como el Afro Holanda chino y ya no... Cada vez que oiga el Landy me voy a imaginar a un... Yo pienso en el Landy. Qué buenos tejanos. ¿Por qué eso? Ryo, ¿dónde está? ¿No es que... ¿Aquí se ha ido a buscar a ellos? ¡Déjame! ¡Es un hombre que me voy a entrenar muy duro! Pero, coño, que mataron a mi padre. Exactamente, ve, lo está diciendo. Mataron a mi padre, hay que vengarlo. Delante de mi cara. Y ese tirito lo ha llevado todo el juego, ¿eh? Tiene una herida ahí mal curada. Sí. ¿Qué habrá pasado? Vale, tiene ese botón de correr. Correse. Que se agradece. ¿Qué? ¿Gatillo? Eh, gatillo derecho. Se agradece. Sí. Porque si no... Sí. Y vas a llegar de carallo, a tiempo. Vamos a ver el pueblo. Venga. ¿Yamanose? Voy a españolizar todos los títulos que vea. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Voy a mirar un momento el cuaderno. Claro. Mola, porque él a sí mismo es un rollo memento, ¿no? Él se apunta. Voy a vengar, tengo que vengar a mi padre. Tengo que preguntar si alguien ha visto algo. Tengo que preguntar si alguien vio gente con ropa negra. Vengar a mi padre. Importante. Importante, que no se te olvide. Cosas que hacer en un día. A ver. Ah, voy a bajar por aquí. El pueblo, cuidado, que es grande. Yo en estos juegos, cuando empezaba el mundo abierto, a los primeros juegos del mundo abierto. Sí. Me entraba un agobio pensando que tenía que ver tantas cosas y que solo estaba viendo una parte. Y aquí no hay mapa. O sea, aquí te tienes que orientar directamente. Sí. ¿Nani? 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 Una de las pocas cosas que sé en japonés es que nani significa que... ¿Nani? ¿Nani? Veo flequillito, cómo se le mueve. Graficazos, eh. Por cierto, le hemos hecho una pantalla ahí al otro pavo con el que estaba hablando. Que se ha quedado ahí... En plan, ok, bueno. Se ha quedado hablando solo. Espérate, espérate. Vamos con el señor. El giro es un poco tróspido, eh. A ver, que quiero hablar con el otro. Ahí. Hey, bro. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Nada. Me gustan los japoneses porque son tan educados. Llega y dice, te quiero preguntar algo. No directamente le pregunta. Me gustaría saber si tienes un segundo para preguntarte. Todo muy ceremonioso. Me cojo más abiertos tiene este. Que parece... Podría ser italiano. ¿Ves? Esto ya tiene en movimiento de labios Half-Life. Sí, sí. Me parece doña Rogelia. Sí. Pero, pero ojo, que Half-Life, que salió en el 99, el primero. Te pone las caras de la gente. ¿Qué? ¿Miremos aquí abajo? Nunca le había más cosas. Sí. A ver. Sí, pero... Uy, uy, uy. Vale, espera. ¿Ves que puedo como girar la cámara? Pero... Pero tienes que acompañarlo con los... Se queda ahí. Con el movimiento del... Se queda ahí. El giro de cámara normal. Bueno, afortunadamente puedo correr un poco. Se queda un poco parado. ¿Qué decías de mirar por aquí, no? Se queda un poco parado cuando choca con algo. Aquí una carretilla. Que bloquea el camino, muy bien puesta. Muy bien. Ok. Aquí una ropita. También. Ropita muy bien tendida. Bien. Estupendo. Mira, un pantalón de chándal. Y una bici. Y aquí ya no me deja pasar. Está ahí. Muy bien. Y una pilita de lavar la ropa. Muy bien. Ahí el buzón. No, ahí no se puede hacer nada. Es que hay muchas tonterías así que se pueden hacer... Sí, ¿no? Que puedes interactuar. Voy a ver... Porque parece que hay cosas... Lo que he hecho antes, que se puede interactuar directamente a yo, es que le tienes que dar aquí al gatillo para que se ponga como en modo... Sí, eso es raro. Vamos a preguntarle aquí a la muchacha. Esto es una cosa que me gustaría que alguien que sepa un poco más de japonés me aclare. Porque cuando hablas con esta niña, la traducción de ella es... Hola Rion, no sé qué tal. Pero ella no dice el nombre en ningún momento. Y ahí dice Oni-chan. Oni-chan es como hermano. ¿Ah, sí? Y es una cosa que yo he visto en los animes y en las películas y todo eso de que muchas veces los niños o la gente más... Los niños y luego la gente, por ejemplo, que está en el instituto en primero, le dice a alguien que está en segundo Oni-chan. O Nesan o algo así. Que es algo así como hermano, pero claro, no es tu hermano. Es como una forma de referirse a alguien que es mayor que tú. Igual es como decimos nosotros tío o algo así. Sí, pero es como rollo, ¿sabes? Como un niño que conoce a alguien se lo está diciendo. ¿Ves? Le dice Mister y él le está diciendo Oni-chan. Qué observador de las cuevas. Mi madre. Joder, es que yo siempre quise aprender japonés y nunca me he puesto. ¿Y por qué no? Ah, me acuerdo de esto. Aquí hay un gato. Aquí hay un gato. Aquí hay un gato. Otra palabra, la única, otra de las pocas que sé en japonés que es gato es neko. ¿Neko? O Nesan, tú estuviste en Japón, claro. Y allí no aprovechaste para aprender un poco. Un poco algo así. Frases. ¿Nani? ¿No? ¿Y si no recuerdo mal, esto era una de las cosas opcionales. ¿Como secundario? Sí. Oh, pobrecito Que el coche de los hijos de puta estos Se cargó a su madre La madre de la gata ¿Ves? ¿Has visto como ha llamado al gato? Neko-chan En vez de decir Neko que es gato Es Neko-chan que es como gatito Se nota también la La compresión de las voces Es un poco dura Porque, claro, joder Esto eran CDs Tenían que meterlo todo en un CD ¿Cd's de cuánto, además? Eh, hostia, ya Voy a buscarlo Ni siquiera eran de doble cara, ¿no? Los de drinkas, no lo sé No, que doble cara Lo que era de doble cara eran los DVDs CD de doble cara no había O sea, a ver Había formatos propietarios y tal Eh, pescado o tofu Pescado no Ay, dream Dream no, dreamcast Joder, como se me han olvidado todas estas cosas, eh Pero no, CDs no había CDs de doble capa Ya, eso es todo ahora mismo DVDs de doble capa Mmm... Soporte, GD, ROM, 1 giga De soporte En CD-ROM No está mal Procesador No está mal Mitachi Nada mal Nada mal El sistema fue el primero en tener un modem incorporado para jugar online Que esto no usaba ni Perry Porque aquí teníamos Para que por entonces Los que tenían suerte Igual tenían el caza Para bajar a un K Una canción En una semana Las conexiones eran Era terrorífico Muy chungas Pero bueno, se jugaba El Chuchu Rocket Era muy mítico, ¿no? Porque lo podías jugar De los mejores Arcade Y podías jugar en red, ¿no? Con el... Con el modem De la... De ladrinjas Pues creo que sí Sabía que lo tenía Pero era como una de esas Opciones Que... No sé Damos por sentado Que no lo ibas a usar Ni siquiera sabíamos Que era ese concepto De jugar online Sí Conocíamos el LAN Por los cibercafés Y tal Pero el concepto De jugar online Con... No lo recuerdo muy... Bueno, me han dicho Que hay unas señoras Que están siempre Al lado de La cabina de teléfonos Que puede ser Que me digan algo de... Una estupenda Para pasear Al mediodía Otra cosa muy chula Que tenía este juego Era que Tenía un sistema Que se llamaba Magic Weather Y era... Le llamaban así Y entonces El tiempo cambiaba Y podía no ser el mismo En tu partida Que era la partida De algún colega Que había como ciclos ¿No? Dependiendo de... Yo creo que no era En tiempo real O sea, creo que... No sé si era Dependiendo de la estación En la que tú estabas En realidad En el mundo real O que directamente Hacía como sus ciclos Propios ¿No? De invierno Verano No sé qué Hay un gatito A la izquierda Hay un gatito Voy a ver el gatito A ver si me dice algo Gatito Gatito nada Mira, me hace gracia Porque dice ¡Eco-chan! El disco de un CD o DVD Eh... O sea, era el tamaño De un CD o DVD Y su capacidad cera De un giga con dos Este formato de disco Buscaba evitar La piratería informática Ay, pobrecillo Ay, ay, ay Adiós, adiós O sea, que era un formato Al final se ha conseguido Unos resultados poco efectivos Claro, piratearon hasta El logo Y me acuerdo que había La revista de Drinkas Que regalaba siempre juegos Era un disco con Como, no sé Seis demos Y uno un poco más completo Sí Y era una maravilla Era muy guay, muy guay ¿Has preguntado a Sumiya-san? Vale, Sumiya-san Ok Ay, la otra se ha quedado En plan chiquito La otra se ha quedado ahí como Ajar A ver, ¿qué me dice? Tiene unas orejas de Mayweather, eh Mira para ahí Ryo-chan Eh, aquí Todo el mundo le conoce, claro O sea, este es su pueblo y tal Porque está todo el mundo No, eh, Ryo-chan Y probablemente Me atrevería a decir Que será el más guapo del pueblo Porque están ahí las señoras Ahí, ¿no? No hay nadie Lleva una chupa de cuero así Tan guay Sumiya-san Vale Sumiya-san ¿Qué edad se supone Que tiene Ryo? Está en el instituto Está en edad Adolescente 20 y algo Sí, yo diría más joven Sí Sí ¿Hacemos porra? Yo diría que 17, 18 Le da así de la... Sí ¿Tú qué dirías? O sea, teenager ¿Ventipocos? Hombre, yo diría que veintipocos Pero es verdad que... A ver Puede ser... Dios, ¿qué hace ese niño? Sí Sí Está ahí como súper a tope Vamos a preguntarle Vale, no estamos prestando atención Dice Espérame en el parque No sé qué Me gusta que este juego no tenga mapa Y tampoco tiene marcadores de objetivos O sea, es todo sorprendentemente limpio Tú le preguntas a la gente La gente te dice Pues está por aquí Y lo tienes que encontrar Lo tienes en tu libretita Claro Pero vamos Pero tienes que mirar En plan... Tienes los puntos de... Acordarte de esto Acordarte de ir al parque Sí, sí, sí A ver Tiene... A ver, ¿qué nos dice? Pregunta si alguien ha visto Hombre de Negro Vale Una señora mayor Está buscando a Kasayamamoto En Sakura Gaota Y Yamagishi-san Por poco le da el coche negro O sea, que tenemos que buscar a Yamagishi-san Vale, a ver, ¿dónde está? Le voy a preguntar al niño A ver este qué estaba haciendo No encontró la edad ¿Ves? Konicha No, pues nada No me dice nada ¿Y este? Es un buen juego Eh, vamos a jugar al fútbol ¿Podés jugar al fútbol? No me acuerdo de jugar al fútbol Ah, mira Una cosa que he visto Seguramente puedas eso Cogerte una Coca-Cola Tienes un montón de dinero Que te ha dado tu abuela Una de las... Se ha comprado una bolita Es de coleccionables Ah, sí, sí, sí Y a los... Y a los conbini Y todo eso Que una cosa que sí que he visto Que de las pocas cosas Que han tenido que cambiar Es que... En el original Tú te comprabas Coca-Cola Pero debe ser Que por temas de licencia Y eso O sea, ahora han puesto Jet Cola Fruda y... Fruda... No sé qué Fruda Grape Fruda Sí Así que... Fruda Orange Me voy a pedir un Fruda Grape Pero en el original Eran Coca-Colas Pero si lo hicieron Sin acuerdo Eso que se llevaban también Ya, sí Supongo que en aquella época Las licencias no eran tan... Eh... Chungo como ahora O si pagaron una licencia Puede ser No sé Ahí están Ahí están las maquinitas Las maquinitas Ah, están ahí Sí, coge una Sí, sí Ay, por Dios Qué emocionante Eso es lo que recuerdo Ni peleas Ni... Recuerdo entrenar debajo de un árbol Aprendiendo movimientos y tal Que ahora iremos a ello Supongo Sí Ese parque Y comprar bolas A diestro Venga Y citas de música Dice, me encanta Comprar, sí, venga No vamos a gastar la paga Que nos ha dado la señora No la vamos a fundir toda en bolas Por cierto, yo cuando fui a Japón Los refrescos costaban 100 yen O 120 yen O sea que de esto Que será el 98 A cuando fui yo a Japón Que me parece que fue en 2014 Qué bonita De manera Ay, qué chuli Eso es de Virtua Fighter Pero es que a la derecha Tiene Sonic Oh, Sonic Vamos a pillar una de Sonic A ver si no toca el erizo Por supuesto No, pero de esta no Vamos a jugar de Sonic Lo dice el mismo, eh Qué cabrón Es un poco difícil apuntar Teniendo que hacer estos giros De cámara Es un poco Eso es lo que tendría que invertir Más esfuerzo En las remasterizaciones Y en los remakes Es ajustar la jugabilidad A los mundos de ahora Ahí, vale Venga Hay la foto de la máquina de la derecha Sácame un Sonic No me saques un Shadow Que te doy Que es Shadow No se conoce Shadow A ver No había salido Shadow todavía Es verdad Shadow salió ya En época Play 2 Sí, ¿no? Esta es Amy Amy, sí No, ¿cómo se llamaba? Amy, sí Exacto La novia, ¿no? La, sí La novia Porque es que Es que Toa Ya, me tocó ¿Esto qué es? Tails Que es que es un hombre Es un hombre Es un hombre Yo pensaba que era como una chica Ya, por la voz, ¿no? Sí Yo Ah, pues no Eh, no Yo siempre pensé que era un Un chico Siempre pensé que era un zorrito Pero Pero vamos Por el simple hecho De que por aquella época Cuando ponían sidekicks No solían ser mujeres Eh Estaba Yo tenía que encontrar un señor Que quizás sea este A ver Oculto ¿Qué hace ahí? Está, hostia Uy, qué sospechoso Podando Justo ahí ¿Yamagi-san? Oh ¿Ryo-kun? 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 ¿Las señoras le llaman Ryo-chan Pero este le llama Ryo-kun Que ya es como Kun es como un poco más Adolescente Ya no es ¿Sí? Me gustan estos apuntes O sea, es Chan Que normalmente se dice A los niños A las mujeres Jóvenes Sí Y Luego está Kun Que es Ya te digo El que sepa japonés Seguramente me corregirá Pero yo digo Por la experiencia Simplemente de jugar A los juegos y tal Kun suele ser Como adolescente y tal Y luego ya están Los formales Que son San Que es como Referirte formalmente Pero normal Y luego Sama Que ya es como Honorable O sea, ya como Una persona Respetable El El boxeo, ¿no? Sí Y no me estaba yo Fijando ¿Qué nos ha dicho? Ah, es que no le presenta Sé que le preguntaste Por la espalda, ¿no? Sí, no, pero no Le voy a interrobar Un poco más ¿Qué hace cortando el tronco? Bueno, mira Hacia el parque ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se ha caído Gaka, sí Dobuita Vale Pobre señor Se cayó Pobrecillo Hay una opción Para pasar Las conversaciones También Que no sé si estaba En el original O te las tenías Que tragar No me acuerdo De eso Ahí, hacia el parque Adiós Dobuita Esto también Las cargas no duran Absolutamente nada Que yo me imagino Que en su época Cargando ahí del CD Sí, sí Tiene que ser un poco pesadito Y el ruido y todo ¿Qué? ¿Has visto los aires acondicionados? Hostia, sí Sí, sí, sí Ojo Que claro Por aquella época Si estabas ya acostumbrado A jugar en PC Con tu disco duro O en cartucho Las cargas Realmente fue un paso atrás La época de las cargas Ahí en CD-ROM Sí Pero también es verdad que Una cuestión de almacenamiento Sí fue Ok Ok Matane 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 que es Hasta luego No tengo ni idea Matane Vale, entonces Pues por aquí A preguntarle a Peña O sea, esta niña Mucho niño solo Este pueblo Era otra época No 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 Compradme una ensalada De bacon Ensalada con bacon Salsa y de todo Voy a entrar aquí Gracias Voy a entrar aquí A ver qué hay Oh, soba noodles Muy bien Quiero Quiero a Yakisoba Señor Y las músicas De los ambientes Quiero hablar de las músicas Poco se habla de las músicas Todo el rato A ver, no hay No está demasiado O sea, no es el fuerte Evidentemente Sí, aquí por ejemplo Es una música Que no molesta Muy sencilla Vea, este no ha visto a nadie Hay más gente aquí Este no le había visto No, no me dice nada Vale, pues venga Fuera Está loca Claro, yo como soy muy fan de Yakuza Y sé que Yakuza está muy inspirado en Shenmue Veo Shenmue muy Yakuza Aunque, claro, en realidad es al revés ¿No? Pero sí Es bonito Porque estás viendo Esos Más orígenes O te pueden recordar muchas cosas Que veas en el Yakuza Que han podido Tirar más por una línea O otra Por ejemplo A ver ¿Cómo trata la comida Yakuza? Porque en general los japoneses Con las comidas son muy Es muy food porn En Yakuza Sí Tienes un mogollón de sitios A los que ir Tienes un montón de platos Los platos Cuando te salen Es como El icono Es de foto Exactamente Y Y sí, en general Y cuando te lo comes Es como Oh, qué bueno estaba esto No sé qué Es todo muy Con mucha ceremonia Aquí no me acuerdo Pero Seguro Seguro que Hay eso Opción de Entrar y comer Entonces luego podemos Investigarlo un poco Aquí este es el señor panadero Que te está contando ahí Que recuerda ese día Porque por la temperatura No calculó bien Y la masa no subió Todo lo que tenía que haber subido ¡Cágate! Se estropeó la masa madre Sí, sí, sí Esto, ¿ves? Con el círculo puedo Puedo pasar un poco más rápido Voy a preguntar por aquí Qué ruido había ahí Sí, la moto Que ya te comenté Eso hablando del final Del 15 Sí Las comidas que tú no lo jugaste No, yo el 15 no lo jugué Pero que eso Las comidas eran Una cosa loca Este es el típico votante De Trump Que en esta época No sé a qué Primer ministro japonés Pero aún nostálgico Del imperio seguramente Con un traje de camuflaje Que no sé muy bien En qué zona sería efectiva Una especie de desierto Con dos matorrales Pregúntale al dueño De la hamburguesería ¿Tiene el ojo? Fíjate Lo empecé ayer Simplemente para Para ver Pues antes de grabarlo Para ver que todo estaba bien Y para ver el principio Un poco Y para ver los controles Para no tener que tal Y ya solo al principio Ya me pasó una cosa distinta Que la de aquí Porque ahora me he encontrado Con un tío Que me ha dicho Que me vaya a la hamburguesería A preguntar a uno Que vio el coche No sé qué Y cuando jugué Este tío no estaba No sé si es porque Era otra hora del día O porque pregunté a otro Y me dijeron No, pregúntale al de la pescadería Y luego de la pescadería Me dijo No, pregúntale al de no sé qué Que ya no era el de la hamburguesería Luego sí que me Oh, me acuerdo de este Después de dar vueltas Me dijeron que preguntara Este tío Que se llama Tom Este, este El de los perritos calientes Que este sí que sabía algo Le voy a preguntar ahora A ver si sabe algo Directamente Tom Mira qué rizos tiene Tom Qué mentira Pero si los japoneses No tienen pelo rizo Special dog Además tiene como acento inglés ¿No? Como Eso es tan jero No he visto en mi vida Un japonés Con el pelo cruzado No 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 ¿Ves la camiseta? Que llevo una camiseta Con sí mismo Impreso ¿O cómo? Nothing Dice Ok Ok Ok, ¿eh? Ok, man Mira, ves Eh Ayer Alguien me dijo Tom Vio no sé qué Entonces le preguntaba Y dice el tío No, no vi nada Y el tío dice Sí, porque Me han dicho que viste algo Y entonces ya Se veía forzado a contestarme Pero ahora me ha dicho No, no, no Está nada Y este es como Ok, whatever Así que voy a ir a la hamburguesería Esto es la pescadería Que Uy, uy Cuidado, casi te atropella la moto Madre mía ¿Dónde está la hamburguesería? Esto no es Aquí venden chaqueticas A ver Está muy guay Joder, que punky Esto es muy punky ochentero Aunque estuvieramos ya al de 90 A ver, aquí ahora está atardeciendo A las 5 menos cuarto Sí Muy bien Ahora recuerdo Ahora sí, recuerdas, ¿eh? Seafood Ah, pues sí Este es el que me había dicho Que fuese a la pescadería ¿Ves que está aquí? Temprano, se hace aquí de noche ¿Qué pone? Bueno, claro También está en diciembre Este principio Sí que es verdad Que es un poquillo lento, ¿no? De rollo de ir preguntando Todo el rato a la gente Tal Esto puede pasar un poco Dios, suma ducados El pescadero Joder Están completamente enloquecidos Ah, mira la tirita esta Va a dormir bien Este te dice que es la florista O sea, aquí cada uno te dice Ah, pues me parece que es fulano Parece cuando llamas a información De tu compañía telefónica Que te fui a donde Pregunta servicios Esto es un Vamos a entrar Vamos a entrar Al conbini Por supuesto que vamos a entrar Vamos, lo sabe Dios ¿Cuántas cosas hay? Tomato conbinis Esto Entonces aquí Aquí puedes Puedes comprar Sí Esto Yo fui a Japón Y efectivamente Tienen estas músicas En los conbini En los pañales De Con la foto Ah, puedes comprar cintas Pero a ver esto Esto es un rollo A ver cómo es No ¿Qué ha pasado con la cámara? Un momento Bueno, bueno ¿Qué ha pasado? Se ha puesto la cámara Pero Muy detrás Un tipo de Hostia Pensaba que sería como God of War Cuando te acuestas con alguien Que lo ponen De tras una cortina Como Vale Esto es Estaba amazando En esos segundos Mira las patatas Que Bueno, todo me encanta esto Puedo pasarme el juego Así viendo estas chicas Caramelo Chocolate Pataticas Gogo Son cintas No son caras Ah, son cintas Vale Gogo Linda Flower Girl Flower Girl Y Este Este es el Ahí lo diré This is America ¿Cómo se llama? DJ Gambino Es el Gambino Childish Gambino Childish Gambino Mira el perfil Eh, linterna Que supongo que igual Luego nos sirve para algo Pilas Sega Una linterna Madre mía Una linterna siempre viene bien ¿Compramos una linterna? Por supuesto que sí Venga Puede ser probablemente De las mejores compras Que hagamos Después de más muñecos Bye Bye Qué fuerte Pero podrías comprar todo Tisi quisieras también Creo Creo que sí, ¿no? Ahí abajo Qué buena linterna Eh Esto que es Esto es como un chino Sí Bueno Que esas ventanitas Donde sale el dinero Y todo eso También es muy En Yakuza También es muy ese rollo ¿Esta comida la puedes comprar? ¿Susie? Sí Ah, sí Oh Oh Ah, pero esto por ejemplo no Sandwiches no Esto no No, puedes comprar el salmón Ajá A lo mejor para interactuar más con el gato Y cosas así Leche para el gato Leche para el gato Leche para el gato Venga, sí Mira cómo mola el El lobo El lobo Me encanta este First person First person shopping Sí, sí Esto es como Había un vídeo De hipermetropía Sí, había un vídeo muy antiguo De los albores de YouTube De rollo Un señor que tenía el síndrome Del first person shooter Entonces se ve como Todo el rato la cámara así Y entonces un tío ahí como Untando la tostada Como súper chungo, ¿no? Haciéndolo así Ah, me encanta Hostia, era muy bueno Seguro que está por ahí todavía Uy, me he encontrado con un señor aquí Este día que era Venir a comprar porno Pero bueno Que no cabemos todos en la tienda A ver, entra A ver si pasa Pase usted, venga Que es que no estoy haciendo muy... Una logística en las tiendas Claro, claro Fíjate, a ver qué compra A ver qué compra Hostia Vale, vale Espera, espera Y estoy muy indeciso ahora mismo Cómprala Que aquí nadie le va a juzgar Pero si me voy aquí en plan No te estoy mirando La cámara no me deja La chica no quiere ni mirar A ver, no, no No quiero esto Quiero un first person Un cassette Cómprate un cassette Nada, se ha quedado ahí atrapado En el loop Me encanta Mira esos brazos en jarra Como Ok Como si un padre gigante Le acabara de bajar de las isas De los brazos Le llevaba en colo Y le ha bajado Uy, como gira Le voy a hablar Le he dado yo, eh No, es que I've been too tired lately Normal, macho Estás ahí dando vueltas Todo el rato Más tarde, dices Más tarde Madre mía Mía para ir Ay, ay, ay Pues lleva 20 minutos Dando vueltas Bien, bien Ya son las seis y pico Esto es súper de noche Es tardísimo ¿Dónde están las farolas De este pueblo? Ya ¿Quién es el alcalde? ¿Quién gobierna aquí? Porque hasta ahora Bueno, vamos a buscar La hamburguesería ¿No? Si pronto, antes de que cierre Es esto Ese gordo seguro Que no es hamburguesas Porque si no Sí, ahí hay Se las come, seguro Ah, no No está tan gordo Está fuerte Está trocho Voy a pisar un poco Vale, coche negro Me encanta Debe haber un coche negro Que igual pasan Tres coches En todo el día De a ver ¿Cómo vas a saber Un coche negro? Nada Me dice que es la florista O sea que Sí, vale Era distinto Pero en realidad Me dicen todos Que vaya a ver Un recorre Mira cómo están cerrando Todas las tiendas Sí, ¿dónde está? ¿Dónde están cerrando? Mira, esa Acaba de bajar la verja Delante de tus ojos Ah, no, no me fijo Vale, o sea que Por cojones Tienes que hablar con Nozomi Ay, mira La señora doblada Eso también es muy típico Japón, lo de la señora Mayor doblada Así como una Alcayata Sí Van todos buscando monedas A ver, llevas falda A ver, llevas falda Pero llevas un jersey De lana ¿Qué temperatura? Vale, creo un coche de lujo Sí, pero Vale, una limusina Era un cabify Era un cabify, sí Me ha quedado una cosa muy clara Es que en este pueblo Son supercotillas Todos En la época pre-internet Supercotillas y a la vez Se pasan en el balón Hazuki-kun Genki, daste, ¿ne? Ah, eso ya Vale, a ver Cuadernico Tom Claro Hot dog Vamos corriendo a Tom Vamos a Vamos a hacer un poco rápido A ver si hay un Para no alargar mucho el gameplay Y para ver si hay un ¿Cuánto íbamos ya? Eh, 50 minutos Ay, mi madre Sí, sí, sí Vamos un buen ratazo Toma 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 Acaban todo como en una vocal Sí Sí, porque no Ellos en las palabras Nunca pronuncian Dos consonantes seguidas Acaba de decir What No, nani Mucho what Claro, porque esto es un gaijin Ah, pues sí Vale Ok Canta claro, Tom Joder O en la mar O en la mar Veo a un tío que lleva un Abre y borra Deep green Deep green No te fijas en nada Landy Alfredo Landy Que le miró a un tío que le miró Que le miró mal Que le miró torcido No No Este se acuerda de lo que quiere Como la va a sobornarle Con la Con la figurita de Amy Como A ver si Seguro que es eso Lo que recuerdas Anda, mira Se ha hecho de noche Cinemática de noche Sí, sí, sí Mira Así que iré y lámparas Retiro mi enfado Y además unas farolas Preciosas No tengo nada que decir Al alcalde Giro Me ha dicho que pregunte Aquí, ¿no? Por dentro Aquí en la Travelleria Sí Sí Ah, chinos Esto me tiene cara de cansado Gracias 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 ¿Qué se me da? Restaurante chino Madre mía El paseo Dos buitas Ha cambiado la chica Esa chica siempre estuvo ahí Lo que tengo entendido también es que Inicialmente el juego iba a ser Ultra ambicioso En plan Que ya desde el primero Querían que estuviera en En Hong Kong Y enseñar todas las calles de Hong Kong Y de Kowloon Y no sé qué Y dijeron Espera, espera, espera Para el carro Y lo Y lo partieron Entonces este primero La escala es mucho más Más pequeña Y luego ya el segundo Pues le Le dieron más caña No, esto es la tienda antigua No, lo que quiero ir Es ir al restaurante chino ¿Te acuerdas de dónde estaba? Está bien Eh, si me acuerdo No Eh, una cosa sí es verdad Es que Eh, a ver Puede ser más Coñazo Buscar Buscar cosas así En plan Dando vueltas Pero tiene un encanto Sí Interiorizas mejor El mapa Sí Eh, que Es como la vida real Tienes que acordarte De dónde están Las cosas Sí Porque con un mini mapa Es como, vale Pues vas aquí Vas siguiendo el mapa Y fuera En el GTA Llegar un momento De no ver el mapa Porque ya sabes un poco Sí Sí, sí, sí Y Yo lo El GPS lo desconecto Cuando juego los GTAs A no ser que esté muy muy perdido Qué guay Pero es que si no Es que es eso No llego a conocer la ciudad Mira, Bob's Pizza Qué bonito No sé qué, Nana Nana Vamos a ver si encontramos algo que parezca un Un restaurante O un karaoke También serviría Karaoke El Nana Sí, pero no se ha dicho karaoke, ¿no? No, no Esto parece un restaurante chino A ver Por ver el karaoke No, esto es ramen Qué bueno Que el ramen es chino Pero no Vamos a preguntar Por si acaso Mi documental La gente está muy cansada Ah, Hiro Dreams of Sushi Sí Uno de los establecimientos de Japón Más Que es una pasada Que es eso Es una mesa con 12 asientos Sí, los típicos de ramen De allí Que hay mil de esos Sí Qué pasada, ¿eh? El documental Yo no lo he visto todavía, joder Está muy, muy guay Y siempre me han dicho que lo vea Porque está muy chulo Sí Cuentan un poco como El modo de trabajo que tienen ellos Cómo lo pasa su hijo A ver Es otra cultura Y hay cosas en las que chocamos Y que podrían parecernos a nosotros Un poco excesivas Sí Pero es muy interesante ver Cómo consiguen ser tan efectivos En un negocio Y la mentalidad tan Constante que tienen Y de trabajo que tienen Está muy guay Eso lo tenéis en Netflix Si lo queréis ver Es Hiro Sí, Hiro Creo que era Dreams of Sushi Dreams of Sushi Sí Exactamente A ver Necesito Nuevamente A ver Los chinos suelen tener Como estas Estas tirillas ¿Qué tirillas? No Como estas tirillas blancas En la entrada Lo que pasa es que ahora Como ha oscurecido Y aquí tenemos un problema Es que nos está dando un foco Que hace que se nos vea muy bien Pero la pantalla Sobre todo cuando está oscuro No te creas que lo veo tan bien Y ahora me estoy yendo De la del pueblo Que no es lo que creo Se ve un poco mejor Esto sí Es grande Es grande el pueblo Sí Esto chillo A ver Por aquí estaba Lo del tomate Yo me he perdido ya Que medio oriento Fatal A ver Por aquí estaba el tomate Yo creo que puede estar por aquí Porque aquí es como Hay muchos restaurantes Es la calle de la comida Entonces por aquí Esto no creo que sea Porque es como muy occidental Hay un jazz bar Qué guay Esto es lo que te digo Que parecía chino Por tal Pero es de ramen Aquí tenemos Bob's Pizza Pizza Snack Podría ser Bob's Burgers Snack no sé qué Snack linda Pero no sé tampoco Parece un chino Snack Eso puede ser chino Es que no sé qué es chino Y qué es japonés O sea El restaurante chino Entiendo que es Como muy Como muy Tradicional ¿No? Esto puede ser Si es un restaurante chino Yo no entraría Allí a comer Ya De 12 a 5 No tiene muy buena pinta No Daishangen Esto tiene una pinta De que te van a vender droga Madre mía Y a matarte luego Y a robarte la droga Que te han vendido Río ¿Dónde vas? Río 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 A ver Cagón Sube Bueno da igual Espera Vamos a buscar el chino Es que ya le he dado Con ganas de ver el karaoke Y había un karaoke O sea Estás segura de que había un karaoke ¿No? En este Sí Pasamos al lado de él Ah joder ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¿A atrás? Cuando fuimos por ahí Sigue recta esa calle A ver Me oriento como un culo Pero ¿El snack este? No Sigue sigue Pasa toda la calle Hasta el final A ver Motero Quítese de aquí Si mi Ahí está Ay Hostia Vamos al karaoke Como tampoco vamos a tener mucho más tiempo para Sí Para avance Vamos a tomar unas copas Aquí A cantar Yo no me acuerdo de esto Por ejemplo Wow Esto es un ambiente Si lo que pasa es que aquí Como está preguntando ahí A todo el mundo Claro tío Estás ahí de karaoke Claro Estás aquí Pasándolo Y a ver Puedes hablar con ella Ella se lo está pasando Piporra Mira que Scotty ¿Quieres cantar? Por supuesto que quiero cantar ¿Cómo? Pero bueno Quiero cantar ¿Pero qué tienes? ¿Quién es el mejor? Noventa años Ah ¿Quién es el restaurante? ¿Ajichi? ¿Eso es el restaurante de la tienda de deportes? ¡Ah, sí! Ah, mira Ahora te dan como más pistas En plan Eres tonto Y no has encontrado el restaurante todavía Y te dice que está cerca de la tienda de deportes Pero quiero cantar ¿Qué tienda de deportes? Quiero cantar No me deja cantar No, señora Igual hasta que no has resuelto Toda la movida No te deja cantar Quiero cantar Entro un karaoke Veo a la señora que se mueve así Detrás del mostrador Guay, a ver si te vienes arribísima Nada Hasta que no hagas lo de Hasta que no hagas lo de China No Cago en la mano No se puede ser feliz Bueno Restaurante chino Y terminamos El Mira la sombra Ay, ay, ay Bueno, ha dicho que estaba al lado de una tienda de deportes Ya Ahí tenemos otra pista Me he tomado un té negro Que voy como un cohete ahora mismo Si yo estaba yo en el pueblo Lo había encontrado tres veces A ver Buzones A ver, señor Déjame pasar Mira el gordo borracho Gírate un segundo ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, mira, mira Mira cómo camina Wow Mira cómo va El sinvergüenza El otro día me crucé yo con uno que iba igual Ay, pero este no es el que estaba en Este no es el que estaba en el karaoke Sí Vato ciego Ay, Dios mío Si no sabe ni dónde está Pregúntale ¿Por dónde sopla el viento? Claro, pobre Vaya tela Con cejas como cepillos Está fritísimo Joder Ten cuidado, buen hombre Y este es el de A las nueve y cuarto Van trufas Mira, ese es el pescadero O sea, que van todos ahí ¿Qué va todo el mundo? Mola Esto puede ser el restaurante chino Ah, pues mira No, está al lado de la floristería Pero no está Por la floristería Pero tiene pinta de restaurante Ah, está close De once a nueve De once a nueve ¿Cómo de once a nueve? Ah, de once a nueve Joder Oh, por los pelos Justo, justo pasado Pero, a ver ¿Hay una tienda de deportes por aquí? No sabemos si es esto Aquí está la floristería Como cierran muchas cosas Que tampoco Tampoco lo sabes Pero tiene toda la pinta De restaurante Eh, ¿te puedes ir a dormir? Supongo Mira, como ese No digo Para hacer Para hacer que pase el tiempo Por ejemplo Porque aquí tenemos el Sí, sí Puedes volver a casa y dormir Ahora ven Encuentra tu casa Que esa es otra Ahora vuelve Porque tienes aquí el este Que ahora sí La luz Ahora sí Me sirve Pero no puedes interactuar más ¿No? Vale Colección Se ha hecho de noche Bueno, pues Lo dejamos aquí Vale Muy bien Pues, ¿qué te ha parecido Así? Fenomenal Tal y como lo recuerdo De los pocos recuerdos Que tengo Exactamente Ahí había muchas cosas Que no me acordaba De la ciudad Pero a medida que ibas caminando Pues, joder Pues, sí Tal cual Me acuerdo de eso De ir paseando Por el pueblo Y ir viendo cosas Y haciendo cosas Simplemente por hacerlas Sí Sí, sí ¿Y a ti qué te ha parecido Esos orígenes de Yakuza? Mola El principio es verdad Que es un poco lento Porque tienes que ir Este rollo De ir preguntándole A todo el mundo Que no Voy a seguir al borracho Sigue, sigue, dale Que no te dejen Hacer cosas Como lo del karaoke Y tal Porque tienes que ir preguntando Pero me gusta Lo que he dicho antes Ese rollo De que no tengas mapa Y tengas que ir recorriendo El pueblo Hablando con la gente Sí Que la gente te dé pistas Y que te diga Como muy físicamente No mires el mapa Sino ve a la tienda Ve al restaurante chino Que está al lado De no sé qué Eso mola mucho No tienes mapa Pero si no sabes Preguntas Si no sabes Donde está algo Preguntas Ay Dios mío Aquí está Ahí, ahí, ahí Vale Que controles Tráctilos Sí que se nota En el control Y Pues muy bien Yo espero que este buen hombre Llegue bien a su casa Sí Y seguro que llegue a su casa Porque está haciendo ahí El Seguro Está haciendo el trayecto Pues muy bien Pues está muy guay Voy a seguir dándole en casa Quizá A lo mejor hago streaming Directamente desde casa Y Y lo grabamos aquí en gameplay Que Joder Nos encantaría hacerlo Poder hacer más gameplays Al final depende un poco Del tiempo que tengamos Pero En la medida de lo posible Pero nos molaría O sea Tony ahora Ha hecho dos o tres Y de vez en cuando Él cuando puede Los hace también Pero sí estaría guay Y joder A ver si cuando venga La Gamescom Ha podido grabar algo De De Anthem Que dijo que igual Le dejaban capturar ¡Hostia! Espera un segundo Aquí está el arcade Dale, dale Espera un segundo Dale al Hang-On O al Space Harrier O Si no Dale, dale Dale, dale Ay, ay, ay Play De esto por ejemplo No me acuerdo No 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 Esto de a mí me encanta En Yakuza O sea Algunos El poder jugar Pues eso Al Space Harrier Ah, y estos son QTS Claro Dale ahí Vamos ahí Boom Es que tú haces boxeo Nus Es que Esto para ti Esto para ti es un juego de niños Tenéis que ver a Nus Cuando se Ambienta muchísimo Y se pone aquí Y se pone aquí a boxear Con su sombra Es como muy guay Es muy guay Porque va súper rápido Va como Un grupo animado Ay, coño Esto es muy tensa Que va como Más rápido cada vez Es la sensación que tengo Ah, no Porque ahora te han salido dos Me parecieron dos a la vez No contaba con eso Ay, qué buena forma De acabar una Eh, quieto, quieto Queda ¿Qué ha pasado? Ah, no Queda cuadrado ¿Qué pasa? Que tienes como Varias vidas Vale Sin cadena, ¿no? Vale, vale No contaba con eso Ah, vale, vale Vale, ahí lo mismo Aparecía a la vez Ah, hostia Lo mejor es que hacía Izquierda, derecha Me compararía el juego Solo para ver Tío, no ponen esto ¿Has visto cómo se llama El título de la recreativa? Cutie y title O sea Quick time event title Que como What? Qué guay Eh, y el otro Se llama Excite Cutie No sé si tampoco En el original Habría otro nombre O en una máquina original Pero ahí sí que está El space Déjame que pruebe El space carrier Por favor Por favor Y ya Ya sé que has dicho Que terminamos el streaming Pero Hay de todo Space carrier Eh, ¿cómo? ¿Esto qué? ¿Le puedo echar manos o qué? No, ahí está 100 ¿Puedes echar todo? Max, 900 Menos 100 Sí, 100 Ahí está ¿Esto qué quiere decir? La música del space carrier Es Mitiquísima Madre mía Mira ¿Qué guay? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué guay A ver si me acuerdo de esto Piense aquí Vale Oye, qué giro inesperado Es el premio de este video Es el premio de quien vea este video Choricero hasta el final Hasta el final Y diga Estos dos No tienen otra puta cosa que hacer ¡Oh! Espera, que son nubes de piedra Me da una puta roca volante ¿En qué tipo de mundo está hecho Space carrier Para que hubiese rocas que volaban? Es un mundo del espacio Hostia, era muy proto 3D este Que es bastante difícil como Como la profundidad Claro Juzgar la profundidad Eres un poco como Goro Majima Que está tuerto Y no ve muy bien la profundidad Pues aquí lo mismo Goro Majima jugando al Space carrier Hostia, eso puede pasar Porque en Yakuza 0 Yo creo que está el Space carrier No lo he probado nunca Recuerdo mucho El primer modo así De sentir más a velocidad Con estos espacios En ¡Oh! El dragón Madre mía El dragón que es lo más riquiño del mundo Bueno ya No quieres matarlo ¿Qué recuerdas? En el Star Wars de la Super NES Sí En la tercera fase creo que era O en la segunda o la tercera Que ya ibas Volando en Sí Con el modo 7 Super Nintendo Es el primer recuerdo Que recuerdo De verlo Que me llamase más la atención Bueno muy bien Muy bien Muy bien Te vas a fundir aquí la pasta Chiquillo Pues nada Muchas gracias Nuz Por acompañarme En el viaje En el tiempo Y lo dicho Gracias a vosotros Por vernos Y gracias a vosotros Por vernos Si queréis más gameplays Nos lo decís Y nada Hasta el próximo Y escribid los comentarios Que los leemos todos Ok Leemos a todos Hasta luego Adiós Adiós chicos Chao Adiós chicos